¡Hola amigos! Yo soy Jovía y estamos en Cartagena. Hoy les voy a enseñar a armar un barco, pero mi papá me va a ayudar un poquito. Este es Optimus. Tiene la vela, el timón. ¿Sabes cuál me gusta más? El timón, porque manejo con él. Vamos a empezar a poner el mástil y la botabala. Papá, ¿me ayuda? A levantar la vela. Les voy a enseñar cómo armar el timón. Va por acá. ¿Qué? Seguida. Para acá y para acá. Acá, acá. Vamos a colocar la orsa. Como no estamos en el agua, está aquí. Aquí, cuando lo jalamos, se cierra la vela. Se pone corta. Les voy a mostrar que es un viraje. Cambiarse de helado. Y este es para botar el agua. Si no lo jalamos, se ha levantado. ¡Gracias! ¡Gracias!